Hola, soy Juan Molina, investigador operativo. Hoy vengo a hablar de la necesidad de cambiar de gobierno y de cambiar de procedimiento. El presidente de gobierno debe dar un paso al lado y proponer un nuevo presidente. Con los sanitarios enfermos, la situación es de colapso. Por lo tanto, Sánchez debe dar lugar a un gobierno de salvación, dejando el propio gobierno y dedicándose a ser parlamentario sencillamente. Para ello, debe buscar entre los socialistas a alguien que sea capaz de dirigir esta nueva situación. A mi entender, puede ser un buen gestor de esta crisis Joaquín Leguina, por su gran capacidad intelectual y su experiencia en la gestión. Con unos médicos que caen enfermos, con una sanidad colapsada, el futuro es bastante incierto y estamos en un escenario de guerra biológica. Sánchez debe dar lugar a la búsqueda de un gran gestor dentro de su partido, que puede ser Joaquín Leguina, y a empezar la movilización y militarización de toda la sociedad, bajo una disciplina única militar, para que se pueda hacer frente a una guerra biológica biológica. Sánchez debe dar lugar a la búsqueda de la sociedad. Sánchez debe dar lugar a la búsqueda de sus propios.